Tenemos en Estadística General de Eventos, tenemos 12 mil 158 aseguramientos en toda la República. Tenemos también de robo de hidrocarburos, tres mil 470 eventos en los cuales se ha estado o se detectó ese robo de hidrocarburos y 357 agresiones a todas estas instancias de seguridad. La droga que hemos asegurado, aquí ustedes pueden ver en la lámina las cantidades en kilogramos metanfetaminas, 51 mil 909 kilogramos de metanfetaminas, 219 mil 246 kilogramos de marihuana, 21 mil 411 kilogramos de cocaína, 435 kilogramos de heroína, 208 kilogramos de goma de opio, fentanilo, 597 kilogramos de fentanilo, 102 ampolletas de fentanilo y un millón 8 mil 455 pastillas de fentanilo. Aquí en la información que tenemos se considera una dosis en el fentanilo, que es la droga que más daño causa a la sociedad, una dosis, y ya lo habíamos mencionado en anteriores ocasiones es un gramo de este fentanilo. En el caso de las ampolletas, una dosis corresponde a una ampolleta y en el caso de las pastillas, una dosis corresponde a una pastilla. En base en eso aquí tenemos un total de 598 millones 8 mil 557 dosis de fentanilo que fueron aseguradas por las instituciones de seguridad del estado. En armamento asegurado 4 mil 427 armas cortas, 4 mil 852 armas largas, 457 granadas, 27 mil 337 cargadores de diferentes calibres y municiones también de diferentes calibres, un millón 102 mil 180. Aquí queremos resaltar en relación a las armas largas, las calibre 50, aquí estas son las cantidades que hemos asegurado en este año de armamento de esta naturaleza. 109 fusiles Barrett, dos ametralladoras calibre 50 y estos siete lanzacuetes. Estos son los armamentos más sofisticados y que en algún momento lo mencionamos que era armamento antiaéreo.